Los planes de obra pública en municipios rurales, planteados para mejorar servicios urbanos y generar rentas para los trabajadores del campo, acumulan casi tres décadas de existencia. En la actualidad, esta iniciativa se denomina Programa de Fomento del Empleo Agrario y dedicará, en el periodo 2013-2014, más de 20 millones de euros en 40 municipios de la provincia de Cádiz. La Diputación, al margen de su contribución económica en este presupuesto, redacta los proyectos y asume la gestión técnica de las obras. Esta competencia se ejerce desde el origen del programa y es valorada por su rigor técnico. Sin embargo, nueve ayuntamientos han decidido alterar este modelo por cuestiones políticas, según ha manifestado el presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza. Porque lo que es extraño es que el año pasado, perdón, que en la última comisión, se felicite por la gestión de esta Diputación en los fondos Profea, como la mejor provincia de Andalucía gestionando estos fondos, que además venga una felicitación por parte del señor López Gil y haya nueve municipios del PSOE que se vayan por cuestiones políticas. La Diputación de Cádiz gestionará en el apartado de garantía de rentas 62 obras por un importe acumulado de 11,4 millones de euros.